Tu hogar tenía para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Tu hogar tenía para ti, tendrán todo el calor de un beso, besos, besos que te di y que jamás tu hogar tenía para ti, y a tu lado vivirán, y te hablarán como cuando estás conmigo. Tu hogar tenía para ti, te quiero, pero si un atardecer, la gardenía de mi amor, se muere. Tu hogar tenía para ti, con ellas quiero decir, te quiero. Tu hogar tenía para ti, con ellas quiero decir, te quiero. Tu hogar tenía para ti, con ellas quiero decir, te quiero. Tu hogar tenía para ti, con ellas quiero decir, te quiero decir, te quiero decir, te quiero. Tu hogar tenía para ti, con ellas quiero decir, te quiero decir, te quiero decir, te quiero. Te quiero decir, 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 te quiero decir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.